Bienvenidos y gracias por estar con nosotros, les saluda Marí Rábago. Yo soy Angélica Tondo, gracias por estar con nosotros. Bien, los ojos del mundo continúan en Chile, en donde el rescate de los mineros atrapados a más de 2,000 pies continúa. Desde ayer... Desde ayer a las 8.10 de la noche, hora en que el primer minero, Florencio Ábalos, de 31 años, fue rescatado, el procedimiento no ha cesado. Uno tras otro, 30 mineros hasta ahora han sido rescatados sin problemas. Y bien, el Departamento de Policía de Phoenix investiga lo que aparentemente fue un intento de robo a un camión blindado. El robo, se dice, ocurrió alrededor de las 10.20 de la mañana, cerca de la avenida 51 y baseline. El video de la Cámara de Seguridad muestra a más de una docena de autos de la policía a las afueras de una farmacia en esa área. El estacionamiento fue acordonado para realizar la investigación y aún no se ha determinado si alguien resultó herido en el intento de robo. Y el cuerpo en descomposición de una mujer fue encontrado en un basurero en el oeste de Phoenix. Un hombre llamó a la policía alrededor de las 10.30 de la noche de ayer martes, después de descubrir el cuerpo en un callejón cerca de la avenida 47 y Van Buren. Uno de los vecinos del área dijo que olió algo fuerte. Y bien, en otras noticias fiscales de distintos estados lanzan una investigación conjunta para frenar el número de fraudes hipotecarios que continúan dejando a miles de personas sin hogar. Víctor Hugo Rodríguez, desde la redacción, nos tiene los detalles de un caos que amenaza a la comunidad. Cuéntanos, Víctor. Efectivamente, Angélica. Algo muy interesante es que durante una... Gracias por continuar con nosotros. Después de pelear en contra de su deportación por dos años, se acerca la fecha límite para que una joven madre tenga que salir del país. Araceli Torres es una de los 11 trabajadores detenidos tras una redada de inmigración ocurrida en el año 2008 a un restaurante de comida china en Tucson. Y una de tan solo tres que lograron quedarse para pelear su caso. Y un estudio reveló que los hispanos en Estados Unidos tenemos más posibilidades de llegar a vivir más de 85 años. Esto en comparación a otras razas. Fernando Pizarro, desde Washington, nos amplía. Los latinos en Estados Unidos... Y la cadena de televisión C-SPAN obtuvo permiso para entrar con dos cámaras dentro de la Corte de Apelaciones en la audiencia que se realizará ante la apelación interpuesta por la gobernadora Jan Brewer que busca se retiren los bloqueos interpuestos por una juez a la controversial ley SB 1070. Hoy un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito unánimemente decidió ordenarle al sheriff Joe Arpaio que cumpla con el fallo del juez Neil Wake emitido en el 2008, mediante el cual se le exige a Arpaio que elimine la sobrepoblación de sus cárceles. Qué bueno que sigue con nosotros. Le cuento que científicos encontraron genes que parecen desempeñar un papel en la propensión de la obesidad. Los investigadores informan que han identificado 18 variantes genéticas relacionadas con la obesidad y confirman la implicación de otros 14. Vivo, por supuesto, mañana a las 5. Gracias, señor, por la información deportiva. Y a usted, muchas gracias por habernos acompañado en este horario especial. Vamos a regresar con nuestros compañeros al especial que tienen de Chile Rescate en Esperanza. Así es, toda una jornada histórica y emocionante que se ha llevado, pero bueno, con un final feliz. Así es, más de 22 horas y media estuvimos transmitiendo la cadena Univisión. Para ustedes, las imágenes de este rescate histórico, 33 personas que estuvieron debajo de la tierra más de 70 días, Rubén, y sobrevivieron, sanos y salvos. Y qué mejor que las imágenes, así que los dejamos con estas imágenes históricas. Muy buenas noches. Así es, recuerde que mañana tendremos más información a las 5 y a las 10. Si quiere estar bien enterado, qué mejor que aquí con sus amigos de Univisión, Arizona.